ATE Noticias Vacaciones de invierno en el hotel UNL-AT Jorge Hoffman, Secretario General de ATE, manifestó Bueno, se acercan las vacaciones de invierno y volvemos a reeditar la propuesta de ATE hacia sus afiliados que hicimos en el verano, es decir 300 pesos por día por afiliado con desayuno y cena base doble a su vez financiamos, ATE financia en 10 cuotas sin interés, no solo el alojamiento sino también financia el traslado del interior de la provincia, lo que le permite a todos los afiliados poder tomarse unos días de vacaciones en el hotel y en el predio y a su vez estamos organizando una serie de actividades para los chicos y el grupo familiar tanto en ATE San Luis como en ATE Casa España con alternativas gratuitas, insistimos, para los afiliados y su grupo familiar Los afiliados de ATE tienen todos posibilidad de tomarse las vacaciones en nuestro maravilloso hotel Encuentro Nacional de Enfermería en Salud Mental se realizará los días 3 y 4 de agosto en ATE Casa España y está destinado a enfermeras y enfermeros de todos los niveles de atención del sistema de salud libre y gratuito y organizado por ATE con el auspicio de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia Las conferencias, talleres y experiencias buscarán cumplir con las consignas por la plena implementación de la Ley de Salud Mental y Adicciones y por la sustitución de las lógicas manicomiales La inscripción se realizará en www.ate.org Programa ATE Vivienda y Refacción ATE sortea 5 viviendas y 5 líneas de refacción por semana Para facilitar el derecho a una vivienda digna en la edición de este año se sortean 240 casas y planes de refacción con transmisión en vivo desde el Facebook institucional La inscripción al programa es gratuita y está destinado a afiliados titulares comprendidos en la Ley 10.052 de Paritarias de la Administración Central Si todavía no te inscribiste para participar del sorteo de este miércoles tenés tiempo hasta mañana martes 3 de julio a las 24 horas Una vez finalizado el sorteo se habilita la inscripción para aquellos afiliados que no se hayan inscrito este año ATE Noticias